Comenzó el Mundo Maya Open, sexto evento del Next Series PGA Tour Latinoamérica y tenemos el recuento de la primera ronda en el espectacular campo El Jaguar del Yucatán Country Club. Comenzamos en el hoyo 11 con el dominicano Willy Pumarol que hace su tercer tiro en este par 5, un buen chipsito de Willy intentando el águila, la dejaría dada y después vendría Pumarol a invocar el pad, un Verdi que le pondría uno menos, al final haría bogeys al 17 y 18 para un 73. Ahora el hoyo 13 con el canadiense Ryan Jip, miembro del Web.com Tour, participando esta semana de este evento de PGA Tour Latinoamérica, acerca para águila, la dejaría dada, en ese momento estaba uno más, conseguiría aquí el Verdi y al final te presentaría una tarjeta de 71. En el mismo hoyo 13 nos encontramos al argentino Jorge Fernández Valdés, ejecutando su tercer golpe. Jorge ha estado teniendo una sólida temporada en el Tour y con 20 años de edad es el más joven en el top 10 de la orden de mérito. Aquí en Boca el pad de 3 metros para un Verdi más, que le colocaría 3 bajo par en el día. Seguimos con Fernández Valdés, ahora en el hoyo 18, ya estaba 4 menos en este par 4. Va a hacer su tiro al green con el hierro 7, tenía 180 yardas a la bandera con viento en contra y se va a dejar un poquito de trabajo, un pad de 6 metros para tratar de conseguir un Verdi más. Jorge ejecuta y convierte para una ronda de 67 que lo deja 2 de la punta en un empate por el tercer lugar. El estadounidense Timothy O'Neill es segundo tras una ronda de 66 y el liderato está en manos de este hombre, Manuel Villegas de Colombia, a quien vemos jugar el hoyo 17. El jugador de 28 años, ganador en marzo de su primer evento en el Tour en Guadalajara, va a tener trabajo en este par 3 en donde falló el green, pero recupera de muy buena forma, pone la pelota en green para dejarse una buena oportunidad de hacer el approach y pad. Manuel en Boca salva el par y consigue una ronda libre de bogeys de 7 bajo par 65 para liderar este evento por un golpe. Gracias. 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 Gracias.